No, no tengo nada que quejarme con mis jugadores, trabajamos duro, batallamos hasta el final, felicito a Chivas, ganaron el partido y estoy muy orgulloso de mis jugadores. Sí, nuestros jugadores jugaron fantástico, hoy entramos al partido con centrales prácticamente que nunca habían jugado en esa posición, ya que nosotros estaban mencionados, a diferencia del partido fue lo que pasó en Toronto, que les dimos dos goles que no les tuvimos que haber dado. Al final, estoy muy orgulloso de mis jugadores porque vinimos y ganamos el partido, desafortunadamente en los últimos años las series de penales no nos han favorecido, pero la verdad estoy muy orgulloso de mi equipo. Sí, eso intentamos jugar ofensivo, lamentablemente tuvimos que sacar a Víctor al minuto 60, porque él ha tenido muchas lesiones, prácticamente ha entrenado nada más una semana, entonces no estaba en su mejor forma. Al final, metimos un delantero y la intención era seguir atacando, pero nos costó un poco ajustar, tuvimos esas dos oportunidades al final. No creo en la suerte, creo en la ejecución, no creo que esto haya sido suerte para Chivas, nosotros tuvimos la oportunidad y al final no la concretamos.